En base a las previsiones del día de ayer se esperaba algo más de agua, pero el manto lluvioso fue ligero en momentos puntuales de la mañana de Lanzarote. En algunos puntos la lluvia fue más intensa como en el norte. También en Playa Blanca, estas precipitaciones, como verán en imágenes, se convirtieron en granizo en un periodo corto de tiempo. Y esta agua que ha caído durante la mañana, según las previsiones, poco a poco irá remitiendo con el paso de las horas. Con el paso de las horas, esta pequeña borrasca irá desapareciendo paulatinamente, como verán en esta infografía. Y ya para mañana y el resto de semana no se espera mucho más agua. Aunque haya sido liviano, este manto ha servido para limpiar la atmósfera de la calima que ayer se asentó en Lanzarote y también ha sido muy bien recibida, como costumbre, en el campo.